La Delegación San Isidro del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Tigre firmaron un convenio por el cual va a continuar prestándose en este municipio el servicio de mediación. Veamos la nota. Bueno, Intendente, es una costumbre de esta comuna abrirse a la comunidad, colaborar con instituciones locales, en este caso renovando un servicio muy importante como es la mediación en la biblioteca local. Sí, la verdad es que lo primero que tenemos que saber es que a partir de la generosidad y del trabajo conjunto con los escribanos, con el colegio, podemos prestar un servicio a la comunidad que es muy importante, que es el servicio de mediación. Y que para los que no lo conocen es la herramienta que permite solucionar muchísimos conflictos, desde conflictos de medianería o de vereda hasta conflictos importantes que tienen que ver con cuestiones patrimoniales o con cuestiones de violencia. Y de hecho, a lo largo de estos dos años que viene funcionando el servicio de mediación, hemos tenido resultados excelentes, se ha fortalecido además la oficina de mediación y hoy damos un paso de continuidad, un paso para que sigamos teniendo la posibilidad de que nuestros vecinos cuenten con el servicio de mediación, que es muy importante para nosotros. Tribano Basalo, aprovechamos para comentarle a la gente cómo funciona, sabemos que en la sede de San Isidro está la principal y esta es subsede Tigre. Sí, exactamente, es un proyecto del colegio de Tribano Central, del colegio de Tribano de la Provincia de Buenos Aires, de hacer este centro de mediación en distintos lugares, la de San Isidro funciona muy bien, la de San Marcos está encargada y los mediadores se preocupan muchísimo y realmente cada vez tenemos mayor cantidad de mediaciones, en Tigre también han tenido cantidades enormes y lo importante es colaborar con la comunidad, que es lo más importante, el tema de solucionar los problemas, como dice el Intendente, es realmente lo que vale. Y como decía también recién el Intendente, que no son temas judiciables, son temas comunes que pueden afectar a dos vecinos, pueden consultar a ustedes, tanto en la delegación San Isidro como en Tigre para solucionar problemas y permitir lo que es agilizar y evitar el proceso legal. Sí, por supuesto, por supuesto, no llegar a las entradas judiciales, que realmente es costoso y aparte es complicado, siempre hay que tratar de tener una buena relación vecinal y eso es lo que nosotros tratamos de buscar, realmente con la gente, con la comunidad, los vecinos, es un tema muy interesante. Bueno, Intendente, nuevamente me giro muy contento y seguramente va a seguir la buena relación con el Colegio de Escribanos de San Isidro, que sabemos abarca los partidos de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre. Sí, sí, con la consigna de que un buen acuerdo siempre es mejor que un buen juicio, para no plantear lo del mal acuerdo, creemos que un buen acuerdo se puede llevar adelante en las oficinas de mediación y entonces apostamos a que nuestros vecinos usen el servicio de mediación como una forma de lograr buenos acuerdos y sobre todas las cosas, tener cumplimiento de las reglas de convivencia básica en una ciudad. Malvina, me imagino muy conforme con el convenio que se acaba de firmar hoy, que lo que hace es prorrogar por un tiempo más esta posibilidad que tienen los vecinos de Tigre de realizar mediación en la biblioteca local. Sí, efectivamente, ya habíamos firmado hace un tiempo el primer convenio con la Municipalidad de Tigre, pues el subcentro de mediación de la delegación San Isidro del Colegio de Escribanos es el que tiene a su cargo la mediación en esta zona. Nuestro colegio tiene el centro de mediación que funciona en La Plata y se han ido abriendo distintos subcentros en las distintas delegaciones del colegio en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Dentro del ámbito de la delegación San Isidro, este es la primera subsede del subcentro que se abre en la provincia de Buenos Aires y esto sería ampliando el plazo de un convenio que ya se había firmado con anterioridad. Pensamos que esto va a ser muy útil para denomir conflictos entre habitantes de esta zona, así que instamos a que todos aquellos vecinos que así lo deseen se acerquen hasta el lugar pidiendo la colaboración de los mediadores del Colegio de Escribanos. ¿Y esto sería bueno que lo imiten quizás otras comunas, otras instituciones, porque permite descentralizar este instituto de la mediación que es tan importante? Por supuesto, por supuesto. Las cabezas del Colegio de Escribanos, que en el Gran Buenos Aires son San Isidro, San Martín, Lomas y Morón, tienen subcentros de mediación, pero funcionando en el inmueble del Colegio de Escribanos. Instamos a que se puedan hacer en otras jurisdicciones también. ¡Suscríbete al canal!